La asociación de hotel y turismo de nuestro país se reunió con distribuidores de alimentación y bebidas de nuestra isla, la agencia más grande que vende productos especialmente con el hotel de la topa para la directiva de Ahata para atender el ley nuevo que está planeado para presentar en el Parlamento de Aruba. La reunión de más ambiente, de acuerdo con Ahata, quien representa el cliente más grande y distribuidor de nuestra isla, nada más informado de Kiko Ecamio de la Aqilo Inseray con el ley nuevo que afecta a la negociación. La asociación de los compañeros de la directora de Ahata y la directora de Tom Calame. Y básicamente lo que hicimos fue explicar a los negocios de los negocios. Y los compañeros de Caribe en Overseas, Compras, Romar Trading, Martín Trading, Frayser, la mayoría de los clientes que trabajan con los negocios. Y nos explicamos lo que nos preocupa con respecto a los propósitos legislativos. Porque realmente lo que nos preocupa es impactar los negocios en términos de las licencias que tienen, cómo pueden operar y cualquier posibilidad de interferir con el precio. Así que fue una reunión muy constructiva y hubo mucha discusión y diálogo. Y fue muy, muy útil. Muestra menciona que tiene una percepción rubezca de los hoteles, especialmente en el de All Inclusivos, que compra la mayoría de productos fuera y exterior para asegurar que ESA no da verdad. Al contrario, como un 95% de las compras de los locales y agencias de los testigos de ESA también. Bueno, bueno, básicamente lo integrity. Al entrar en Paredo donde lo dijo que quieren ver realmente no diferencia. Y todo lo que les intereses son que Aruba continuó a re 것도 a poner rutas, porque el hoteles, obviamente, si es en All Inclusivos o si es un hotel europeo planó, tienen el repsutario que snackamos. Y así que las consenciones los衣er, no les estarán legirnos, y los alimentos que hacen todos los que hacen... y para ellos, todo lo que están preocupados es que los hoteles son sucesos. Y ese fue el punto que nosotros intentamos hacer, que el modelo de la whole business, si lo que, para la industria de la industria depende de demanda y de lo que el cliente quiere, y de lo que el cliente quiere, y de lo que el cliente quiere, y de lo que el cliente quiere. Y así, consequently, hemos visto que los hoteles, por ejemplo, trabajan mucho más ocupantes, mucho más ocupantes, y sus ruedos son más llenos de la hotel european plan. Así que si tenemos más clientes en el ratio de la número de ruedos de la hotel european plan, así que eso significa más personas que comienzan, más personas que bebían, y así que en la perspectiva de la empresa, ellos le gustan de los hoteles.